¡Yaman! ¡Premán! Acá un saludo a toda la gente de Tepito Pablito León de Sion haciendo la falla en la calle Regris Negril, Pachuca Cáiganle acá al puesto de Pablito acá está la pura buena vibra ¡Yaman! Bendiciones mi hermano haciendo el juego vamos a elevar la energía saludos desde Pachuca para todo el mundo bendiciones Pablito León de Sion